Y siguiendo con la información, déjenme decirles que no tienen miedo de estar hasta altas horas de la noche habitantes del municipio de Jaltipan, Veracruz, en el Panteón, pues esta es la tradición que tienen más de 50 años. Más de 50 años de tradición es la que tienen ciudadanos del municipio de Jaltipan, Veracruz, a la que pueden acudir al Panteón Municipal de esta localidad en el Día de Muertos, pero en esta ocasión la gente acude en las noches a convivir con sus seres queridos, donde cantan, ríen, lloran y sobre todo no temen estar a altas horas de la noche, ya que dicen no tener miedo porque se encuentran celebrando con su familia que aquí descansa. A menos aquí pues está mi suegra, ahí seguimos con la tradición, sé que nada más así por seguir en una tradición de que siempre tenemos que estar cada año. ¿Ustedes hace cuántos años que acuden a este panteón? Pues ya tiene algo de años, como unos 10 años, hemos venido cada año, cada año hemos estado aquí, ahora sí. ¿Vienen en familia? Sí. Asimismo toda una celebración se realiza en este municipio, no solamente dentro de este Camposanto, sino también en la parte de afuera, donde el fandago se hace presente cada año con la música de los jaraneros, que poco a poco han rescatado esta tradición. Bueno, yo vengo de Binatitlán, nada más que como sé que cada año hacen estos eventos, pues nos gusta participar porque nos gusta la jarana, nos gusta el sol, nos gusta la tradición. Bueno, aquí se reúnen de todos los grupos, esto es libre, libre se llama fandango libre, o sea que aquí puede bailar el que quiera, puede tocar el que guste y cantar el que pueda hacerlo, y hasta el que no puede también canta. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.